Ellos me erudan pero sigo con mi flow sonando Me dio difícil y salva eco así que aguantando No soy un vago en la calle ando caminando No sabes lo que yo viví o por qué estás juzgando Fui elegido por la gracia nunca por humano Aunque parezca joven pienso como un haciano La escritura que me hizo huel de los besabios No me vengas con los cuentos no te hice daño La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Me tracionaron que con esa gente no comparo Y yo el yo me juzgaron por tener pasado La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Me tracionaron que con esa gente no comparo Y yo el yo me juzgaron por tener pasado Soy bendecido y yo tengo lo que necesito Para trufar como David contra los asesinos El gran camino que me llevará hacia mi destino No les obligo no me insultes caerse el hocico No soy católico cristiano ni peste costal Soy un hijo heredio los falsos no me van a aceptar Envidioso porque soy real y voy a trufar Voy a pegar vine a ganar Yo no canto como soy del mundo Muchos artistas solo hablan pero son cambumbo Con esa música que a pesar de veces lavaro No me vengan con tu demo sin considerarlo Generaciones de amas perdidas Me siento triste por las mujeres que se han hecho frías Y se sanan de mis pecados del pasado día Andas camina La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Me tracionaron que con esa gente no comparo Y ojerió me juzgaron por tener pasado La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Me tracionaron que con esa gente no comparo Y ojerió me juzgaron por tener pasado La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Me tracionaron que con esa gente no comparo Y ojerió me juzgaron por tener pasado La gente habla pero tú no sabes lo que hago Ellos te dicen que yo soy el malo con el halo Mientras sonaron que con esa gente no comparo Y yo, el yo, me juzgaron por tener pasado